Angélica Vale habla de Luis Miguel Y la declaración que ha vuelto locos a las redes sociales es que Angélica Vale buscará ver a Luis Miguel en Estados Unidos, ya que ella dice que siempre se porta lindo con ella. La famosa confesó que Luis Miguel la ha invitado varias veces a su camerino. Todo esto después de que Luis Miguel anunció la gira del regreso para este 2023, la cual ha resultado todo un éxito, puesto que ha logrado una venta total, un sold out en todos los recintos en los que se va a presentar. Como varios fans del Sol de México, tampoco logró adquirir boletos para los conciertos del famoso en nuestro país. Y todo esto porque supuestamente ha estado muy ocupada con el trabajo que está desempeñando actualmente. Fíjate que no, pero ¿a qué hora voy a ir? Voy a estar haciendo vaselina. Esto fue lo que comentó en una entrevista, pero la actriz no pierde la esperanza de verlo, y es que en la más reciente emisión de Ventaneando se dio a la tarea de confesar que espera verlo en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que piensa que podría visitarlo, incluso en su camerino. Obvio sí, les dije que él siempre ha sido un caballero conmigo. Cuando se ha enterado de que estoy, sí hay veces que me ha recibido en su camerino. A veces, o sea, tampoco diario, tampoco cada vez que lo veo. Esta fue la declaración que hizo en el programa de espectáculos. No obstante, añadió que el famoso suele ser muy amable con ella. Siempre portándose lindo, siempre, siempre que la ve. De igual manera, le pidieron su opinión con respecto a las declaraciones de Araceli Arámbula cuando llamó al cantante Rey Cucaracho, pero se negó a dar detalles de ello por miedo a meterse en una polémica. Yo ya no voy a hablar, nunca voy a hablar de eso, nunca. Porque se me ocurrió inocentemente decir algo. Y, entonces, ya me empezaron a meter en rollos que yo ni me meto ni quiero saber. Esto fue lo que comentó después de que se le cuestionara sobre este término hacia Luis Miguel. Pero hablando también de Angélica Vale, con respecto a qué pasará con sus hijos cuando el musical de Vaselina se estrene, reveló que intentará llevarlos consigo todo el tiempo. Sin importar que tenga que viajar con ellos a Estados Unidos o a México, y es que indicó que en realidad sus pequeños tienen sangre de artistas. Ellos estarán conmigo, mi hija, además que es teatrera de corazón. Yo pensé que la iba a liberar y sería una niña decente, pero no, es rata de teatro, igual que su madre. Ama el teatro. Y mi hijo, que nunca había querido estar en el teatro, el año pasado nos sorprendió a todos y dijo, yo también quiero ir, mamá. Y yo así de, wow, creo que sí, nacieron indecentes los dos. Con esta declaración concluyó, entre risas, Angélica Vale, quien espera poder ver al sol de México en alguna de sus presentaciones en Estados Unidos. Y yo así de, wow, creo que sí, nacieron indecentes los dos.